Bueno, evidentemente con esa misma repercusión, el amperípetro se va viendo independientemente de la frialdad de la estadística, uno sale al barrio, sale a la ciudad, sale al interior y ve este repunte de la actividad, visto, visto, esto yo quiero insistir con este concepto, visto, de los caóticos cuatro años del macrismo que lastimosamente de la construcción ha pasado en el país y fundamentalmente en el argentino y más fundamentalmente todavía en el Chaco. Parado de esa inmovilidad, de la pérdida de empresa, de la pérdida de trabajo, de haber tenido 15.000 trabajadores y haber llegado a 1.000, hoy estamos volviendo a ver ese river que habíamos tenido en los años 2012, 13, 14 y así finalizar con el ciclo de Quismia. Mateo, ¿qué es lo que más se vio en cuanto a este aumento? ¿En lo que es la parte domiciliaria o la obra pública? Creo que van en conjunto. Miren, la obra pública siempre está ligada a lo privado y lo privado está siempre ligado a la obra pública. Cuando uno habla, la construcción habla de un todo, o sea, reactivación de la obra pública, inexorablemente va a haber reactivación de la obra privada. Insisto, no con los ítem que teníamos en algún momento, porque si hablamos de la obra privada, ustedes saben de qué poder adquisitivo. De ciertos sectores medios de la sociedad todavía no están acomodados, entonces, bueno, se nos ha ido en lo privado esa franja de los sectores medios donde de dos sueldos, un sueldo, iba destinado a la cuota para pagar ese departamentito céntrico, no tan céntrico que se estaba haciendo, eso ahora no existe. Existe, sí, la inversión, aunque sale de sectores sojeros, de sectores del grano, pero bueno, lentamente vamos a ir recuperando, estamos insistiendo mucho a nivel nacional y provincial con volver a ese viejo gesto y hito que fue el esquema hipotecario, ¿no? Tenemos que volver en lo dado a ese mercado inmobiliario que nos permita comprar un departamento a 20 y a 30 años, que no pasen de los 30, 35, 40 mil pesos para ir a trabajar en esos medios que lastimosamente hoy no podemos adoptar. Bueno, los ítems están fundamentalmente en el cemento y en el hierro. Yo en esto me quiero un poco parar, para que entendemos un poquito. Siempre se lo toma el cemento como una variable de medición al tema de la activación o reactivación del sector de la construcción. Y a mí no me gusta tanto pararme ahí. A nosotros, del Centro de Empresas de Construcción, siempre nos gusta pararnos de qué capacidad tiene el sector de la construcción en absorber manos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Para hacer cuatro cuadras de pavimento, se necesita un X volumen medible, este cemento que se mide en el índice. Ese mismo volumen de las cuatro cuadras necesitamos para hacer un edificio de 12 pisos. Con la diferencia que para hacer un pavimento de cuatro cuadras, importante, valorizar el mismo habilitario de la vivienda de la gente, del barrio, entramos personas. Lo hacemos en el transcurso de un mes, un mes y medio. Con ese mismo volumen decíamos que hacíamos un edificio de 12 pisos, que lo hacemos en tres años, tres años y medio, con un valor importante de gente de 50 personas en los tres, tres años y medio. Entonces, insistimos en esta medición de que por ahí el cemento está ligado fundamentalmente a las de infraestructura, pavimento, movimiento de suelo, fundamentalmente el tema de rutas y pavimento. Seguimos con problemas. No tenemos esos problemas fuertes que habíamos tenido cuando hicimos encuentros con las organizaciones y la UOC, y con un poco con el sector del legislativo que nos acompañó en esa demanda. Tenemos entregas espasmódicas, digamos. Por ahí existe el material, por ahí no existe el material. Hay una constante especulación en los formadores de precios. La política, la verdad, que a manera o directamente proporcional que se vaya resolviendo este tema de este virus tan complicado que nos acecha internacional y nacionalmente, seguramente, entre otras, que se tiene que poner a... es el nivel de productividad en el, si quiere reactivar el sector de la construcción de estos señores probadores de precios. Digo, nosotros tenemos una capacidad del cemento de producción de 350 mil toneladas anuales. Bolivia, estamos hablando de Bolivia sin desnostarlo, obviamente, uno cree en Latinoamérica. O sea, una de las cementeras produce un millón ochocientos mil. Entre las cosas que hacen estos muchachos es que no producir más de lo que la demanda le está necesitando. Es más, producir menos. A más demanda, mejor precio. ¿Se entiende? Y ahí es donde se van manejando en esta situación. Creo que el gobierno en algún momento tiene que echar mano, ¿no? Creo que en algún momento el Estado tiene que exigirle mayor productividad y, si no, empezar a abrir las fronteras. Empezar a convocar a inversiones internacionales que vengan, entre otras cosas, a hacer más cemento y a hacer más hierro. Por la necesidad del cemento está, la necesidad del hierro está, lo que no está es la productividad. A manera de poder sostener este precio que, entre otras cosas, para una idea, internacionalmente el precio del hierro se está pagando no más de 30 mil pesos la tonelada. ¿Sabe cuánto se paga en la Argentina? 97 mil pesos la tonelada. Cemento es siete veces más caro en la Argentina que en el resto de Latinoamérica, obviamente incluido. Bueno, mire, la prioridad, todos sabemos que, si bien son muchas, la prioridad es vacunarse. Digo, hay un contexto nacional que la mirada tiene que estar enfocada. Es más, terminamos nosotros de firmar dentro de las tres organizaciones algo importante, con la UOC la pidiendo al gobernador la prioridad de nuestros trabajadores. Digo, nuestros trabajadores, el tipo que va a la obra se lo tenga en cuenta en la vacunación inmediata, porque está trabajando, porque no puede cortar, porque tiene un vínculo social intermitente todo el tiempo. Así que, desde el ángulo de salud, se vea la idea de la prioridad de la vacunación, ver de qué manera el sector, centralmente los trabajadores que están en el métier de la construcción, que están en la construcción, tenga el derecho, lo más pronto posible, obviamente lo va a decidir la política y quien conduce a esta provincia, de poder acceder lo más rápido a esa vacuna. Una vez que se salda este tema, los reclamos van a existir, que de hecho, históricamente lo han exigido. Este es el rol del Estado, entre otras cosas, es ver de qué manera canaliza este sentido de destrucción, como madre de la industria para la reactivación del trabajo productivo para la gente. Mateo, ¿cómo ven este año 2021 en cuanto a estos índices del INDEX? ¿Se van a mantener? ¿Usted piensa que van a poder aumentar un poco más lo que es este porcentaje? ¿Cómo están observando esto? Mire, el optimismo nuestro nunca ha decaído. Hoy se está multiplicando por varios miles. Fuimos optimistas en plena debacle de aquellos años, cuando nos habían quedado paralizadas más de 7.500 viviendas y exigíamos y gritábamos prácticamente en un desierto, siempre con el acompañamiento de la prensa, que hemos reconocido que siempre, la verdad, que hemos tenido un micrófono en este tema, pero directamente las necesidades del gobierno anterior eran otras que haber dejado a 7.000 familias sin vivienda. Te imaginas que a partir de ahora, que se están reactivando, de esas 7.500 se habían terminado, 2.500 también reactivando las 4.000, se están largando 1.600, se han largado todas las refacciones de todas las escuelas para que los chicos vayan paulatinamente ingresando al colegio. Hoy tenemos más de 50, 60 empresas, pequeñas empresas, empresas chicas, medianas, trabajando en la refacción en la escuela. Ahí hay una señal desde el Estado provincial y nacional de una perspectiva, pero muy favorable para el sector. Que hay cosas que hay que cambiar, hay cuestiones que hay que cambiar, y hay cuestiones que también tenemos que reformar.